En este momento el señor comité de este santuario, el señor ciudadano Amado Flores ha organizado en coordinación con las autoridades de la Junta Auxiliar, el presidente auxiliar ha organizado esta festividad en honor a nuestro señor San Ramos que es señor del triunfo que representa a Jesucristo nuestro señor. Me platique un poquito, bueno el día de hoy usted dio una reseña histórica sobre lo que es Tatozcac y también sobre lo que es esta celebración, nos platique grandes rasgos sobre esto. He platicado, he leído la lectura tan importante de que desde 1814 se hizo la procesión de aquí de Tatozcac a Zacapuazla con la venerada imagen del señor del triunfo, Ozan Ramos. 14. Hoy cumple 201 años de la celebración de esta fiesta de Tatozcac. En ese sentido sobre todo destacar que es una de las celebraciones más importantes del año aquí en el municipio. Desde 1756 un tribunal les dijo a las comunidades, a las indígenas que construyan las capillas para la venerada imagen porque la venerada imagen fue una recompensa especialmente para todos los indios de Zacapuazla y por eso todos aquellos hombres que lucharon por la patria se encomendaban mucho hacia la venerada imagen del señor del triunfo. Como les decíamos que aquí se celebra cada año en honor al señor del triunfo, Ozan Ramitos, aquí siempre lo festejamos cada año y siempre pues tenemos la oportunidad de que nos visitan muchas personas de distintas comunidades, tenemos peregrinos de Comaltepec, de Salticpac, de Calcahualco, de Totoltepec, de Atacpan que nos acompañan y pues nos da mucho gusto que nos acompañen y lo invitamos a más personas que nos lleguen a escuchar, que nos acompañen cada año, los vamos a estar esperando aquí con los brazos abiertos. Que nos platique un poquito de los religiosos, los festejos el día de hoy, cómo iniciaron, cómo se desarrollaron, a qué hora fue la misa, ahorita va a ser la procesión, que nos platique un poquito de eso. Pues nosotros aquí pues nos coordinamos con mis compañeros del comité, sus servidores, el presidente del comité y pues doña Celia es la presidenta de las señoras y nosotros pues nos organizamos junto con mis compañeros, el secretario, el tesorero y las demás personas que nos acompañan y pues empezamos desde el día jueves. Mi nombre es Gabriela Arellano Flores, soy la reina de la fiesta patronal de Tatozcac. Pues para mí es un gran honor poder representar a esta Junta Auxiliar de Tatozcac, como vemos es una gran celebración y pues es algo muy bonito porque significa que San Ramitos es muy milagroso. Sí, y nos sentimos muy orgullosos ya que como vemos la gente cree mucho en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!